Al final el día puede ser cuestionable, puede ser debatible, se puede debatir extensamente pero al final creo Víctor que tenemos que hacer y ponerlo realmente lo que verdaderamente importa que se hace y se realiza la adaptación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral que lo demás es secundario, que podamos cambiar recorrido, es normal que se produzcan cambios porque el espacio es el que es, las hermandades van creciendo y al final podemos tener argumentos en contra y a favor. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.